hola qué tal los boqueros qué tal vuestro fin de bien no bueno pero sí que haya ido bien vuestro fin de semana el tema de esta semana es bueno la verdad es que no sé cuál es el tema esta semana porque el fichero que tenemos todo con los temas pues resulta que me ha venido un trollano en el ordenador y y que se me ha borrado ese archivo justo ese archivo no cuela como excusa no mucho bla 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 zip your lip like a padlock and meet me in the back with the jack of the jukebox oye qué pasa a la calle uff que va que va eh no no porque resulta que ayer la pobre de mi abuela se cayó por la escalera y se ha roto la cadera entonces tengo que estar en el hospital cuidando de ella y demás bueno ya quedan cuatro días no sí 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 ya te llamaré yo sí 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 ok ostras maestro mira de verdad que yo he hecho los deberes pero ni se lo ha comido el perro esta vez ni ha venido los extraterrestres y ha anunciado los deberes es que resulta que yo venía mirando los deberes de camino para acá y repasando a ver si me faltaba algo para asegurarme pues ya saben que yo soy el rumbo que me gusta repasar lo que hago y demás y se me ha caído en un charco y se ha pasado un coche y se ha quedado pegado en la carretera y no no he podido despegarlo hey qué tal ah no no te llamé porque no pude no no tuve tiempo a la playa a bañarnos no 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 puedo no porque resulta que te acuerdas de mi abuela que se cayó la pobre pues han cumplido las cosas y ayer la madrugada pues se murió la pobre ya quedamos vale venga chao hey tío perdona por llegar tarde es que me tenía que duchar y la bombona se ha acabado entonces tenía que ir a comprar la bombona y volver a mi casa y poner el termo bien y resulta que tenemos se vea estropeado entonces hemos tenido que llamar al técnico para que el técnico venga y ayer entonces resulta que la bombona que me he comprado estaba vacía entonces hemos ido para decirle que yo que me he comprado una bombona vacía entonces una lía y por eso llegó tres horas tarde que si quiero salir contigo sí es verdad que dije que quería novia y demás sí sí pero es que resulta que ahora tengo una paja mental en la cabeza que no me aclaro y de verdad que no que eres muy fea ee cariño que tal que te has quedado preñada ah yo tenía que decirte que me he listado en el ejército y y me voy a a la otra cara del mundo posiblemente y no nos veamos malas caras porque posiblemente moriré pisando una mina ahí y mi cuerpo es protanaje mil pedazos así que busca al padre al niño porque no borrar el pesado este si que pasa eh que tal al centro armazona pues no creo eh es que no es que esto es una excusa pero es que no es una excusa para nada allí estaba dormido y escucho un golpe entonces me levanté y encendí la luz conduciendo la luz que me encuentro un elefante rosa cabalgando unicornio volador entrando por la ventana mientras que el fondo se le va a la canción de Lady Gaga pues te imagínate estaba mi abuela porque le entró un infarto y vamos en el hospital estamos que mi abuela se había muerto y soy una bailarina y 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